Música Vamos a hablar de las ciclovías que se han instalado, que se están instalando aún en la ciudad de Bahía Blanca porque era un pedido de mucha gente de muchísimo tiempo para que los ciclistas tengan un lugar para transitar seguros pero claro, las obras que se han hecho no han caído muy bien en algunas Claro, porque las primeras ciclovías, aunque algunos protestaban porque no se podía estacionar de algunos lugares bueno, era entendible, si hay que hacer la ciclovía habrá que postergar el estacionar de ese lado y estacionar del otro pero la que llama la atención es la ciclovía que construyeron en calle Casanova en su intersección con Fuerte Argentino una calle que es doble mano primero y que además es muy transitada Claro, es el acceso al barrio Paligua, hay que cruzar las vías además y transitan centenares de autos día a día por allí claro que a partir de ahora tendrán que hacerlo con muchísimo más cuidado porque han instalado un cordón en medio de la calle Porque las otras ciclovías no eran así, en esta han hecho un cordón y ha provocado ya innumerables complicaciones, incluso algunos accidentes Es un desastre esto, la verdad que acá en vez de hacer las cosas bien, las hacen mal No, está mal, no se puede trabajar Para el que anda en bicicleta es algo bárbaro, por ahí yo no vi señalización La historia bien podría llamarse la ciclovía de la polémica es esta que está ubicada en Casanova, en el cruce con Fuerte Argentino un sector muy transitado de la ciudad y en el cual hace 48 horas la municipalidad instaló esta ciclovía donde además de pintar la típica línea amarilla que ya se ha pintado en otras calles también se instaló este cordón de hormigón El objetivo principal, proteger a los ciclistas que transitan por este sector principalmente aquellos que van hacia la Universidad Nacional del Sur Sin embargo, esto genera serios inconvenientes en el tránsito Me parece ilógico que gente que está preparada y estudió haga semejante, digamos, no construcción Me parece que hay una molestia cuando están diciendo que el parque de Bahía está acrecentado encima ponen esto El principal inconveniente se genera cuando, como en estos momentos hay autos estacionados en la mano contraria y eso reduce mucho más el ancho de la calle También hay problemas para aquellos automóviles que vienen circulando por Fuerte Argentino y que deben girar hacia Casanova donde tienen un radio de giro muy limitado y en muchas oportunidades o bien se cruzan al carril contrario o bien deben pasar por encima del cordón Es peligroso, pasamos muy finitos Yo porque tengo camión A mí me parece que habría que agrandar las calles no poner más obstáculos en la calle Achican una calzada ponen una barrera de contención no sé cómo llamarlo eso que hicieron y hasta puede ser peligro para una persona mayor para un chico para los vehículos mismos Aquí en el cordón ya se notan las marcas de las cubiertas de los vehículos que se han subido arriba y que ya han dejado su huella en este cordón amarillo que tan solo tiene 48 horas y que ya ha sido golpeado por más de una rueda Cuando hay autos estacionados a los dos lados es imposible pasar Muy bien, te dejo vos te están tocando vos Dale, no hay por qué Y esto fue tema en la sesión de ayer del Consejo Deliberante y una iniciativa encabezada por el Edil Matías Italiano le pide explicaciones al Ejecutivo que explique cómo se desarrolló esta obra por qué se hizo de esta manera y si se van a hacer algún tipo de intervención Ramiro Frappicchini desde el área de tránsito defiende esta iniciativa y dice además que todavía falta finalizar y que va a haber señalizaciones en el sector Es notoria la imprevisión que ha tenido el municipio en la colocación de la ciclovía de calle Casanova y Fuerte Argentino generando riegos a toda la ciudadanía a todas las personas que transitan por el lugar Hay que aclarar que todavía esto está en proceso de construcción que falta todavía poner mucha cartelería que se está construyendo que falta terminar de hacer cordones Pero mientras tanto en riesgo está toda la ciudadanía Por eso digo, acá es mejor pensar en los vecinos que sacarse la foto y uno nota que el gobierno local está más preocupado por la noticia que por establecer modificaciones y cambios concretos y seguros para toda la comunidad de Vallablanca Lo que está hecho fue votado en la ordenanza de ciclovías que durante un año y medio se estuvo planificando tanto por las universidades como colegios de arquitectos y el personal de la municipalidad y concejales y fue votado por unanimidad Y desde el departamento ejecutivo se evaluó estuvimos discutiendo largamente que en la zona de calle Córdoba el cruce del ferrocarril hasta llegar al puente y todo Urquiza por el tránsito que hay por la cantidad de vehículos que pasan lo mejor es colocar un cordón Nomás a pocas horas de haber colocado el cordón de hormigón que lo establece la ordenanza eso uno no tiene ningún tipo de quejas y no tiene que ver con la falta de señalización El día de ayer un vecino ya tuvo un accidente Los automovilistas se pueden quejar de que ayer que recién estaba terminado de poner el cordón se lo chocaban Si en vez de chocarse el cordón no hay nada y invaden la ciclovía por donde viene circulando una bicicleta al que chocan es al ciclista con lo cual tenemos un accidente grave Estuve en el lugar en reiteradas oportunidades y pudo advertir las maniobras de los conductores de automóviles como así también de motos maniobras riesgosas porque se encuentran de un momento a otro con este cordón de hormigón La gente no está acostumbrada a esta infraestructura en la ciudad es algo totalmente nuevo, innovador y requiere un periodo yo diría que de uno o dos años hasta que la gente empiece a acostumbrarse a esta infraestructura en la ciudad Gracias.